Saber ensamblar un dron ya no es un hobby, es casi que obligatorio para los que nos gusta la tecnología, la robótica y la electrónica porque hay muchas oportunidades laborales, hay varias empresas que lo están utilizando y muchas personas van a consultar de qué pasa con su dron, cuál es la mejor estructura, cuáles son los tipos de estructura, qué son las cámaras FPV, qué es el GPS, cuál es el mejor frame para utilizar, cuáles son los motores, cuáles son esos números que aparecen ahí, cuál debemos utilizar, cómo se toman las medidas, cuáles son las revoluciones. Todas las especificaciones técnicas, qué son los variadores o ESC, cómo funciona, cómo pasamos de PWM a través del ESC para poder controlar el motor, cuáles son los más recomendados, qué son las PDV, cómo se deben usar, cómo debemos cablearlas, qué es lo recomendado por los fabricantes, cuáles son las tarjetas de control utilizadas para drones de fotografía y video y cuáles son las de drones de estilo libre y carreras, es necesario saberlo. Por eso en el video hoy les voy a enseñar a ensamblar un dron por completo, desde principio a fin, todos los cableados, a programarlo y vamos a ir aprendiendo cada uno de los componentes, cómo se programan, cómo se usan y cómo se conectan. Vamos con el video. Hay tres tipos de estructura muy utilizadas, que son las estructuras para drones de fotografía y video, que se caracterizan porque tienen patas largas, son grandes para estabilizar muy bien el drone y proteger la cámara. Este que es el gimbal está encargado de estabilizar la cámara en el momento de tomar las fotos y poderlo ubicar en la posición que queramos para hacer los videos o fotos. Portan cámaras de HD y tienen GPS para poder ir a los sitios que queramos a realizar videos. Está la estructura para los drones de carreras, son estructuras mucho más livianas y pequeñas y lo que importa es poder transportar la cámara FPV para poder sumergirnos en la realidad virtual. FPV quiere decir vista en primera persona. Usted se va a sentir como si estuviera dentro del dron. Este tipo de drones han tomado mucha fuerza gracias a que se hacen campeonatos a nivel internacional de carrera de drones. Y por último están las estructuras para los de estilo libre o freestyle. Es un poquito más grande que las de carreras, pero la ventaja es que ya pueden portar cámaras HD, así que podemos hacer filmaciones. Esas que ustedes ven en YouTube, que pasa por entre los árboles y los drones que hacen acrobacias y piruetas, estos son este tipo de drones. Tienen cámaras FPV también, así que yo puedo verlo como inmersión en primera persona. Y el software ya soporta que le coloquemos GPS, es decir, que lo vamos a utilizar también para hacer fotografía o vuelos largos, volarlo a 1 o 2 kilómetros y volverlo a traer. Por eso nos decidimos por este tipo de estructura. Vamos a montar un drone de estilo libre. Esta es la estructura que escogimos. Vamos a utilizar una de 220 milímetros. La tapa superior tiene 1.5 milímetros de grosor, la inferior de 2 milímetros, tiene que ser fuerte y resistente. Los brazos son individuales, es decir, que si se nos llega a caer y se nos parte uno, cambiamos solo el brazo, no necesitamos cambiar toda la estructura. El peso es de tan solo 130 gramos, que es muy bueno. Y están construidos de fibra de carbón, que es muy liviana y muy rígida. Aquí nos dicen los motores que soporta, 2204 y 2208. Ya vamos a ver qué quiere decir esos números. Básicamente es el diámetro y la altura. Recomiendo utilizar ESC o variadores, que son los ESC, son los controladores de velocidad electrónico entre 20 y 30 amperios. Resiste propelas para este 220 de 5 pulgadas de diámetro de la circunferencia que forma la propela o hélice. Y recomiendas baterías 4S. ¿Qué quiere decir ese 4S? Cada S es una celda y cada celda tiene 3.7 voltios. O sea que, así como está en esta tablita, un 4S son voltajes de 14.8 aproximadamente. Nos recomienda estas controladoras de vuelo que ya están pasados de moda. Vamos a ver nuevas controladoras que funcionan mucho mejor. Así que vamos con el ensamble paso a paso de nuestro frame y de todo nuestro drone. Tenemos nuestra estructura. Es de cuatro brazos separados, más un par de soportes, el inferior y el superior. Tiene tornillos largos con tuercas y tornillos plásticos para soportar nuestra tarjeta de control o PDB también. Tiene tornillos cortos. Debemos usarlos para soportar los motores. Se deben usar siempre esos cortos. El soporte va en la parte superior, los brazos van en la parte inferior. Y el frente es hacia la parte superior, hacia el lado más ancho. El corto es el respaldo del drone. Voy a hacer un reemplazo de los brazos. Esto lo voy a hacer porque me interesó cambiarlos. Los hice en la impresora 3D. Si ustedes no tienen impresora 3D no hay problema. Y lo que hice fue esconder los tornillos inferiores para que cuando se golpeen y colocarle protector a los motores. Este protector para que en caso de golpe no se deformen. Así que los voy a reemplazar en mi caso. Dos al frente con protector de motor. Y los dos de atrás no llevan protector de motor, pero sí esconden los tornillos. Ya que tanto rozar con el piso o estrellarse en jazz, pues no podía soltar los motores. Son pequeños cambios que hacemos los que nos gusta la ingeniería. A mí me encanta montar, hacer montajes, pero diseñar, modificar y mejorar me gusta más. Por eso realcé estos cambios. Y ahí sí podemos colocar en la parte superior el primer soporte. Donde van a ir las tarjetas de PDV y de control. Tiene 3 puntos de conexión. Son 3 puntos que tiene para fijar. 2 en las esquinas que van. Tornillos hacia abajo, largos. Y en las 4 partes internas van para soportar las tarjetas. Esos tornillos van de abajo hacia arriba. Son los medianos. Utilizando las tuercas plásticas. O sea, son estos, pero van de abajo hacia arriba. Iniciamos muy rápido nuestro ensamble. Ahí está acelerado. Pero vamos colocando cada uno de los brazos. Y le colocamos 2 tornillos en los extremos que van de arriba hacia abajo. Ahí los estamos fijando y atornillando con nuestro destornillador eléctrico. Luego colocamos los 4 que van de abajo hacia arriba que van a darle soporte a las tarjetas. Estos deben quedar con las tuercas plásticas. Los 4. De tal forma que se fije nuestro PDB y tarjeta de control sin ningún inconveniente. Así nos debe quedar. 3 por 4, 12 tornillos. 8 hacia la parte inferior y 4 hacia arriba. Ahora vamos a colocar nuestros motores. Deben ir en cada de las esquinas. 3 cables. Los 3 cables son los que vamos a utilizar para conectar a nuestro ESC. Estos son los motores brushless o motores sin escobillas. Lo que pasa es que no sufren el desgaste de los motores de ESC normales que manejábamos, que tenían escobilla, que tienen un desgaste mecánico y fallan muy rápido. Estos tienen menos mantenimiento y alcanzan mayores velocidades. Como característica vemos que en algunos indica estas flechas la dirección de giro. Los que tienen la tapa de arandela de color negro normalmente van en giro horario. Tenemos de múltiples tamaños, colores y sabores. Por ejemplo estos son 2312, 1306, 4108. Este 41 como es el diámetro es mucho más grueso. Este es un motor sin escobillas por dentro. El diámetro y la altura de este número lo tomamos en el estator, no en la campana exterior. Esa es una equivocación que a veces se comete y tratan de medir este número en el exterior, en la campana. Vemos que esa campana es la que posee los imanes. Esta está conectada a la electricidad y gira a través del campo magnético que se produce con estos imanes. O sea que lo que gira es toda la campana completa. Toda la campana está girando. No requiere de escobillas. Para estos que son los que vamos a usar son los 2205, quiere decir que tiene 22 de diámetro del estator y 5 milímetros de alto. Y el 2300 kb es la cantidad de revoluciones por minuto por cada voltio. Si yo le coloco un solo voltio va a dar una velocidad de giro de 2300 kb. Si le coloco 2 voltios va a ser 4600 kb y así hasta que lleguemos al voltaje que estamos utilizando. No se vayan a equivocar pensando que entre más kb el motor va a tener más fuerza porque no es equivalente. Entre más velocidad yo voy perdiendo fuerza así que puedo mover hélices más pequeñas y no voy a poder tener la suficiente fuerza. Así que hay que buscar una equivalencia entre fuerza, tamaño y velocidad. Estos son los que vamos a utilizar en nuestro dron. Tiene una fuerza de empuje de 780 gramos que es harto. Con un solo motor vamos a poder levantar todo el dron. Al final el dron no nos va a pesar más de 500 gramos. Nos soportan voltajes entre 2 y 4S, es decir entre 7.4 pero como eso es nominal llega a bajar más o menos hasta 6 y hasta 4S, 14.8 que sube por ahí hasta 16. Este es el diámetro de la campana. El tornillo es de 5 milímetros. Las propelas que nos recomienda usar son las de 5 pulgadas. 5 pulgadas es el diámetro que forma la hélice cuando está girando. Los motores CW son los que giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y nos dice que la cubierta es de color plateado. Hay que comprar dos de esos. Y los otros dos son los de giro en sentido de las manecillas del reloj que traen la tapa de color negro. Cómprense en 2CW y 2CCW. Esos son los cuatro motores que debemos tener. Los cables del motor los debemos cortar aproximadamente a 3 centímetros. Estos ya me venían así pero si los suyos no vienen deben cortarlos. Y vamos a preestañarlos. Es obligatorio antes de instalarlos que los debemos preestañar ya que después debemos unirlos con el ESC. Así que colocamos el cautín aproximadamente unos 350 a 400 grados. Yo utilizo soldadura con Fluke de 0.7 milímetros. La de 0.5 también le funciona. Y de la misma forma la hacemos para los otros tres motores restantes. La ubicación correcta de los motores sabiendo que hacia la parte superior es el frente. Aquí va el motor número 1. El motor número 2 superior derecha. El motor número 3 inferior izquierda. Y el motor número 4 superior izquierda. No tiene pierda, así debe ser. Hay dos motores con rosca derecha, dos motores con rosca izquierda. Esta es la configuración. Estos giran en sentido de la manecilla del reloj. Y los otros dos en sentido contrario a la manecilla del reloj. Así como se ve en la figura. Nunca jamás debemos utilizar tornillos largos para colocar los motores. Vamos a ver qué ocurre. Resulta que el motor no tiene un freno del tornillo. Así que va a entrar y nos va a tocar el bobinado como lo vemos ahí. Al pasar esto nos puede entrar en corto y vamos a perder nuestros motores sin haberlos probado a la primera vez. Así que precaución, tornillos muy cortos y revisar que no pasen. Mantengan el orden estricto de los motores. No es una opción, es indispensable. O sea, no hay otra forma de que funcione. O se le van a soltar las roscas y los motores no les van a funcionar muy bien. Ya que no son el engiro adecuado. Estas patas deben usarla. Son unas pequeñas espumas que nos van a proteger de los golpes cuando lo aterricemos. La gente pro no las usa. Nunca se las colocas. Para nosotros sí es obligatorio, se los aseguro. Sé que se están preguntando dónde comprar las partes. Es muy fácil. Lo pueden traer en línea. Si están en Estados Unidos pueden traerla por Amazon, por eBay. Localmente pueden comprar en el mercado libre de su país. O pueden hacerlo en una tienda de radiocontrol. De China pueden traerla de Van Gogh, Aliexpress o Gerbex. Lo único que no van a poder traer de afuera son las baterías. Las baterías es complicado. Deben traerlas de una forma especial. Deben venir bien empaquetadas y protegidas porque se pueden incendiar. A mí me ha pasado. Así que las baterías deben comprarlas localmente. Les voy a dejar abajo la descripción de cada uno de los componentes. Si los quieren traer de la tienda que ustedes quieran. Un dron de estos es de los más económicos que hay. Pero sin embargo no es un pasatiempo barato. Va a terminar usted invirtiendo bastante dinero y tiempo. Así que yo les recomiendo que inicialmente inicie con un dron pequeño. Con un dron de juguete. Yo les enseñé a armar uno en un video. Les voy a dejar aquí el enlace en la parte superior. Primero comiencen con ese pequeño. Realmente se los recomiendo. Primero para que sepan si les gusta. Para que lo aprendan a volar en su casa. En sitio indoor. Y para que vean más o menos como vale la construcción básica. Aquí les dejo el enlace al siguiente video. Síganlo viendo. Sigan viendo el video.